El actor Fernando Carrillo sorprendió al revelar que ha sido víctima de maltrato en pasadas relaciones sentimentales. El galán de telenovela señaló en entrevista con varios medios de comunicación, que le han tocado novias canijas y peores. Sí, en algún momento, expresó Fernando Carrillo. Madrazos, en algún momento sí. El actor justifica las mujeres que lo agredieron al asegurar que era cuestión de cultura, ya que tuvo una novia persa, iraní, que estaba celosa de su trabajo, así como una mujer europea. Sin embargo, tuvo que dejar de lado sus sentimientos para terminar con el maltrato. Porque si así es antes de casarte, esto no es. ¿Y si estos celos son tan enfermizos? Y sí, fue como una gran apertura de ojos. Alguien que te da un golpe en un momento, mañana te mete un cuchillazo, una puñalada y otro día, si hay un revólver, te mete un tiro. El actor Fernando Carrillo está convencido de que no debe haber ningún tipo de violencia en una relación. Lo que nunca debe existir, de verdad, en una relación, es la falta de respeto, es la violencia verbal, psicológica, física, incluso, preferiría la física a la verbal porque si te dan un golpe, pues pasa el golpe, las palabras a veces duelen y hieren mucho más. Pese a lo vivido en pasados romances, Fernando Carrillo no pierde la esperanza de volver a enamorar, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!